¿Habéis escuchado este sonido? Este es el sonido de la felicidad de la mañana. Hoy quiero mostraros un poquito cómo organizo la creación de mi contenido. En plan, cómo funciona el hecho de elegir una location, qué cosa hacer ahí, cómo hacerlo. Y una cosa muy interesante, porque a veces el problema de la persona es esto, el problema de los creadores es esto. En plan, pensar y decir, no tengo una location, no sé lo que hacer ahí. Entonces, hoy voy a mostrar cómo yo hago a elegir todo eso. Aquí estamos. Después de haber tomado el café, después de una ducha, después de haber regalado un poquito la casa, empieza y puede empezar de verdad la creación del contenido. Y hablo de la creación del contenido, porque la creación del contenido no es solo la foto, no es solo el hecho de salir, ir en el sitio y para poder hacer algo, no. La creación del contenido es todo. Es como un plan mental que una persona o un creador tiene que tener. Y eso es muy importante. ¿Por qué? Porque menos confusión nosotros tenemos en la cabeza, mejor resultado va a ser al final del día. Entonces, lo que hago es sentarme aquí en el sofá y gracias al ordenador o el móvil o el iPad para ir a estudiar un par de location. ¿Por qué? Porque en los días antes a hoy, que es el día donde se va a hacer algo, empiezo a elegir con María o empiezo a elegir solo por el contenido que yo quiero crear en una location que me gustaría hacer en esta location. Cuando yo y María hemos viajado por París, por Dubái, la ciudad era así tan llena de cosas que hacer, de cosas que ver, que prácticamente era imposible ver todos. Era imposible. Y te puedo asegurar que cada tres segundos, tres minutos, quitábamos la mochila para hacer fotos ahí, no, ahí, ahí, ahí. Entonces, esto crea un poquito de confusión porque al final te cansa mucho el hecho de tener que sacar la mochila, sacar la cámara, hacer fotos ahí, hacer fotos ahí, después de tomarte tu tiempo para hacer contenido, para poder ver, efectivamente, decir, sí, lo tengo, la foto, el vídeo, te metes la mochila otra vez, después de 200 metros, 300 metros, no, espera, aquí también es bonito. Entonces, una cosa que he entendido en este tiempo, haciendo contenido en diferentes ciudades, en diferentes locations, en diferentes estilos, he entendido que tiene que ser algo que hacemos antes porque es mucho, mucho mejor. En este momento os estoy grabando la pantalla del móvil para mostraros cómo yo hago esta anteprima, cómo hago esta excursión gracias a Instagram, por ejemplo. Voy a escribir la location donde iré hoy, que es un jardín botánico, entonces, un sitio lleno de planta, de naturaleza, pero yo nunca he estado ahí. Jardín botánico, jardín botánico, y aquí lo tenemos, el primero, exacto, aquí, de Málaga. Y podemos ver las diferentes fotos que podemos ver de la cuenta principal de este lugar. En el 2022 prácticamente todos los lugares tienen su página de Facebook, su página de YouTube, su página de Instagram. Pero yo no paro solo a ver la página oficial. Voy y os muestro aquí donde está la location, ahí a la derecha, y podéis ver Jardín botánico, la Concepción, Málaga. Voy ahí, y aquí me darás dos categorías, la Destaqueados y la Recientes. La diferencia es esta, que la Destaqueados están la foto con más engagement, entonces, con más comentario, con más me gusta. Y después habrá la Recientes, que son la última foto que han hecho hoy y que la gente ha publicado desde ahí. Entonces, vamos a ver, por ejemplo, aquí, este chico que se está haciendo foto ahí. Y puedo ver, por ejemplo, este es un sitio muy bonito, y puedo ver, bajando aquí a las personas, efectivamente, si hay un sitio que me llama la atención. Por ejemplo, un sitio muy común que estoy viendo en este momento, es este ángulo, esta estructura. Y esta estructura es una estructura que se puede ver en muchas fotos, puede ver aquí al interno, podemos bajar aquí otra vez. Entonces, significa que es una estructura que es muy bonita de ver, y seguramente la vamos a ver ahí en persona para hacer nuestra idea. Pero ya sabemos que esta es una cosa muy bonita, que la gente va en ese sitio y la va a ver. Entonces, si hay como que estamos metiendo en nuestra lista de cosas de ver, dentro del jardín botánico, esta estructura. La foto puede ser a veces diferente a la realidad, puede ser peor, pero, por qué no, puede ser también un sitio mejor. Así que vamos. Estamos ahora dentro del jardín botánico, hemos llegado y ahora empezaremos un poquito a perdernos aquí. Os muestro un poquito lo que hay aquí dentro. Es como un poquito una floresta, se puede ver que hay muchísimas plantas. Parece de estar, no en Málaga, en una otra ciudad. Hoy lo que quiero hacer es hacer contenido, crear contenido, como si no fuera aquí en Málaga, pero como si fuera, por ejemplo, en otro lugar. En otro lugar dispersivo en el mundo. Se sabe que en Málaga es una ciudad de mar, de playa. Entonces es muy particular encontrar todo eso aquí. Así que ahora, la primera cosa que hay que hacer, que hago, es andar por el camino, andar a buscar algunos sitios y memorizarlo dentro de mí. O escribirlo en el móvil, escribir, por ejemplo, este es un sitio que me gusta. Así de poder dividir las zonas que me gustan más, para que después, a la segunda vuelta, puedo pararme ahí y pensar, aquí quiero hacer esta foto, aquí quiero hacer esta foto. Así que ahora, vamos por el camino y vamos a buscar lo que hemos visto también en Instagram antes, si es en realidad así o no. Porque también esto a veces pasa. Y con la experiencia soy seguro que lo que hemos visto en Instagram puede ser totalmente diferente. Y con la experiencia soy seguro que lo que hemos visto en Instagram es muy fácil. Puede ver aquí trípode, cambios de outfit, una mochila que pesa, María también tiene otras cosas. Entonces olvidarse la comodidad cuando se sale a hacer contenido. Especialmente en un sitio que no conoce porque te tiene que llevar siempre algo más. Estamos en fronte de la foto que hemos visto antes de salir de casa, donde estaba este mirador. Y se puede ver que en realidad, lo que he dicho antes, que lo necesitamos para ver y después tenemos que ver con nuestros ojos, que efectivamente, sí, el sitio es bonito, pero mirad cuánta gente hay ahí. Es imposible hacer una foto, imposible hacer un video y claramente no podemos quitar la persona de ahí. Entonces, este va a ser un problema y prácticamente una situación imposible para poder hacer un contenido de calidad ahí. Entonces, por eso y con la experiencia, ya me imaginaba que iba a ser un poquito complicado hacer algo ahí. Pero el sitio es muy grande, seguimos y vamos a ver lo que podemos encontrar de interesante. Una otra cosa muy importante es hacer muchísimas fotos en el lugar porque si nosotros tenemos prisa, si nosotros no hacemos bastante fotos, puede ser que a veces volvemos a casa pensando que tenemos la foto y al final no la tenemos. Así que es muy importante en el lugar donde vamos hacer fotos, perder mucho tiempo y no tener ninguna presión. Además, pensar que no tenemos solo que hacer una foto bonita en este lugar. Tenemos que hacer la foto más bonita de este lugar para que cuando la compartimos en nuestras redes sociales como Instagram o un video en YouTube o lo que sea, estas personas, la foto puede tener mucho engagement, entonces me gustas, comentarios, puede ser compartida. Y eso es muy importante porque puede ser también una manera para que la gente te conozca y también para que cuando tú subes esta foto a tus redes sociales, en plan es como que te pueden proponer también de hacer algún trabajo por ellos si les van a gustar o también preguntarte una colaboración y compartir tus fotos. Así que es muy importante, concentración. Una cosa que también yo hago siempre, cuando me gusta una locación, por ejemplo, en este momento, me encanta esta locación porque en la planta también hay el sol en este momento aquí que se puede ver, que es espectacular. Entonces se puede hacer este hueco de luz, podéis ver. Cuando me gusta algo, entonces empieza siendo foto, porque para mí la prefiero hacer siempre foto, pero también después aprovecho y grabo un video que podría ser un reel o un TikTok del mismo lugar donde hago la foto. Uno porque lo podría añadir al post, entonces cuando subo la foto, publico también un video y es súper guay. O también podría ser un reel que en este momento, si son súper importantes por las redes sociales como Instagram o TikTok, porque claro, podéis tener una viralidad, un fuerte engagement con otra persona que no conozco en vuestro trabajo. Así que aprovecháis de la locación no solo por foto, ma también por el video. No solo por el video, también por la foto. Descansa. ¿Qué significa descansar? Descansar significa llegar a un momento en el tu día de creación de contenido donde por un segundo paras, por un segundo te metes a ver lo que ha hecho, un poquito a respirar y un poquito a disfrutar y entender dónde estás. Porque aunque parece que estás solo aquí por hoy haciendo foto, cada lugar, especialmente los lugares de naturaleza, son muy bonitos para relajarte y para ayudarte a tener esa buena vibra. Entonces nosotros aquí hemos encontrado este rincóncito con esta cascata muy bonita, que puede ser que también me da la idea para hacer alguna foto. Ahora descansaremos, miramos un poquito lo que hemos hecho hasta ahora, porque a veces puede ser que algunas no tienen un enfoque correcto. Así que si estamos todavía aquí, podemos ver la foto un poquito. A mí no me gusta mirarla mucho de verdad, pero me toca con la experiencia, he notado que es necesario. Y es correcto mirarla otra vez. Así que ahora nos vamos a descansar. Ahora hablamos un poquito de lente. La lente que me estoy llevando para hacer los shooting, aquí está la modelo María. Para hacer este shooting me he llevado un 56mm f1.2 de la Fuji y un 8-16mm f2.8 por Fujifilm. Solo esas son las lentes que me he traído hoy, porque siendo un lugar muy grande, necesito una lente grande angular, claramente para poder ampliar mucho la foto. Un retrato para poder hacer fotos un poquito más particulares. Así que esas son las lentes que me he traído hoy. Prácticamente casi al final de los shooting, lo que hago y lo que me gusta hacer es hacer fotos y video a los detalles. Es una cosa muy bonita. Por ejemplo, mirad aquí esta planta, se llama bambú, ¿no? Esta planta es muy bonita. Y por ejemplo, si voy a hacerme una foto aquí, me gustaría también encontrar como la manera de hacer fotos a los detalles. Porque podéis ver que cada planta, cada cosa tiene el suyo. Entonces es muy importante hacer eso para poder añadir más cosas a vuestro trabajo. Esto permite a la gente que ve sigue de entrar dentro de vuestro trabajo, de entrar un poquito dentro de vuestro día. Y es una cosa muy bonita que no hacen todos, pero puedo decir que marca totalmente la diferencia. Así que fíjate en los detalles. Hemos terminado aquí. Súper bonita la experiencia del jardín botánico. Así que ahora nos toca ir a casa y hacer el último paso y completar el día. Os mostraré en casa lo que hago para completar el todo. Y tengo que decir que el sitio ha sido muy bonito y como aconsejo a todos cuando termináis de hacer fotos, hay también que pararse un segundo un poquito a respirar y a ver todo lo bonito que hay. Especialmente en los sitios como estos, llenos de naturaleza. Así que vamos a la casa. Acabo de volver a casa después de los shooting. Hemos ayudado a comer afuera, así que ahora después de horas y horas afuera hemos vuelto. Y nada, lo último que queda es muy importante es ahora pasar todo lo que he hecho en un disco duro. Así de tener una copia de seguridad, tener la microSD, la memoria de la cámara libre. Muy importante. Se va a concluir así el día. Espero que este video te haya gustado. Deja un me gusta o un comentario si te gustaría ver más videos así. O tienes alguna curiosidad sobre, no sé, algo que he hecho hoy. Sería muy bonito contestar con un video de respuesta. Cansado. Cansa mucho. Yo también mucho, así que soy muy relajado. Y nada, ha llegado el momento de copiar la foto, de guardarla y de ir a dormir. Así que nos vemos a la próxima. Un saludo. Chao.